Vente, 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 vente a ti. Mariana, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo que te estoy haciendo? Pues estoy pintando. Bueno, Mariana, ¿qué estás haciendo? Estoy pintando, ¿cómo ha sido tu color verde menta? Vamos a salir en las casas de verde cucho. Que dejes ahí, Mariana. No, papá, es que se ve feo. Mariana, te ven más bien así como lo estás teniendo. ¿Cómo se hable en feo? ¿Cómo se hable en feo? Mariana, hay una página en la que hacen memes así de casas feas de color menta. Mariana, bueno, ¿qué te dice la casa? Diga, ¿dónde te habrán educado? Por si no lo saben, deja ya, Mariana. ¿Qué? Deja ya. Se ve feo. Pon atención, pon atención. ¿Qué? Pon atención. Las mejores casas más bonitas de Sudamérica y de Centroamérica son de este color, Mariana. Allá en el Perú solo la gente de Alta Alcuria tiene este color. Allá en Centroamérica, allá en Guatemala, Mariana, tiene este color. Escucha. Y también la India. ¿La India ya? La India. Eres de México, entonces. Pero yo estuve ahí y yo me di cuenta que el color menta es un color. No se ve bonito este. Qué bonito. Ah, Mariana, ¿cómo se va a ver? Mente es color todo pálido. ¿Qué es que se va a saque? Mariana, ese color está bien en frío, Mariana. Parece guardería. ¿Qué quiere vivir en un tíner? Evoluciona Mariana. Pues con este verde parece el local de quesadillas. Ah, de veras, Mariana. Ah, pues con ese rosa parece de esas muñecas de Barbie. Ah, pues con este verde quiere parecer a vecindad. ¿Eso quiere? ¿Qué tiene de malo vivir en una vecindad, Mariana? ¿Qué tiene de malo vivir en una vecindad, Mariana? ¿Y qué, y qué? ¿Y qué? Pues somos de origen humilde, Mariana. No, yo he dicho el color. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cuál color? ¿O sea, te avergüenzas de mi color? Mariana, Mariana, ese es un color original, autóctono. Somos mexicanos. Está bien que se ve ese color. Debemos de ser de este color, Mariana. Pero nuestra casa no. Mariana, mírame, Néstor. Va a parecer mime, papá. ¿Qué va a ser parecer? ¿Qué, qué, qué, qué parezca mime? Este color fino puede estar donde quiera, Mariana. Pero ya ahorita ya todo lo convierte en mime. Todo, ¿no? Que no puede tener un color de buen gusto porque lo hacen mime. Como el día que me quedé dormido, me suben a señores gordos durmiendo. Ni siquiera sabes pintar, Mariana. ¿Qué? Así es pintar. ¿Qué se pintación? ¿Qué se pintación o pintura? No me dijo tener ninguna opinión sobre la casa, ni de los muebles, ni del decorativo. Ah, pero eso sí, quieres preguntarle a las demás niñas, ¿no? Mariana, Mariana, por tu mal gusto. ¿Qué mal gusto? Ve tus zapatos que estás usando. Ve nada más. ¿Veis, señor, bonitos? Velo. ¿Eh? Sí, sí, ve. Ay, ay. Mira, de veras, Mariana. Sí, ve. Posible para no pintarme. Con tu botecito de pintura, de veras, contigo. ¿Quieres comprar otro? ¿Me quieres comprar otro? No tienes vergüenza, Mariana. Me tienes vergüenza, Mariana. De veras, contigo. Sí, sí, Mariana. Siempre he llevado a la cama. Entonces, ¿a qué tienes? No me estás ayudando, no, nadie. Entonces, ni me dejas. Le aguas, le togas. ¿Eh? ¡Papá! ¿Qué?